¿Cómo imaginarlo? Símbolo creado para amar Tu traición y desencanto No pude luchar Miedo y pena cubrieron mi llanto Ya no pude escapar Y el eco de mi voz Me va a curar de tu maldad Y te podré mirar Y ya no me olvidarás En esa sucia tempestad Y voy a respirar Un placer torcido Entre la amenaza y el querer Hay un puente sin sentido Todo que perder Confusiones, culpas, tanto ruido Y romper todo y a correr Y el eco de mi voz Me va a curar de tu maldad Y te podré mirar Y ya no me olvidarás En esa sucia tempestad Y voy a respirar ¿Cómo volar? ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo saber? ¿Cómo sentir así? ¿Cómo sentir así? ¿Cómo sentir así? Y el eco de mi voz Me va a curar de tu maldad Y te podré mirar Y ya no me olvidarás En esa sucia tempestad Y voy a respirar Con el eco de mi voz La luz rompió el silencio Con el eco de mi voz Con el eco de mi voz Ahora vuelvo a ver Con el eco de mi voz La luz rompió el silencio Con el eco de mi voz Ahora vuelvo a ver